La muerte este fin de semana de una persona en la suelta de vaquillas en Vétera en la comunidad valenciana ha llevado al ayuntamiento a plantearse una consulta popular sobre los bous al carrer. En otro municipio de la comunidad, en Paterna, la tradición se eliminó hace años y allí lo que se plantean ahora es lo contrario, es recuperarla. Toros en la calle según la petición popular. Esa es la posibilidad que se plantean los ayuntamientos de dos localidades valencianas. Después de las dos cogidas mortales que ha habido en las últimas fiestas de Vétera, aquí el consistorio analizará la situación y estudiará la posibilidad de suprimir el festejo. Yo en contra de que los retiren. ¿Por qué? Porque si no se van a ir a buscarlos a otro pueblo, o sea que da igual que estén aquí que en otro pueblo. Se va a ir la gente a buscarlos. Me gustan los toros, la gente que va a los toros tiene que estar preparada y no beber y todas estas cosas. La población diría que sí que quieran los toros. Y en Paterna se sondeará a la opinión pública para instaurarlos después de 23 años sin que se celebren. Porque siempre ha habido y nos lo quitaron hace 30 años y no hay diversiones. No me parece bien porque los animalitos tienen que estar donde tienen que estar en el campo, ¿vale? Y no corriendo por las calles. Una fiesta bastante que en muchos pueblos está. Pero todas las opiniones coinciden cuando se pregunta por la seguridad. La gente sale bebida y no son conscientes de que es un toro que mata. Los que se ponen más cerca saben lo que hacen. Lo que pasa es que lo mejor por lo que pasa es que se esbaran o mejor tropiezan a un otro. Unos referendos basados en la opinión popular, la mayoría decidiría qué hacer con la fiesta y la tradición de los toros en la calle. Hasta 5.000 policías controlan la seguridad en la ciudad de Zaragoza. Varios equipos de élite. Varios equipos de élite.